Libro Mini Detectivo, de la autora Christine Nostinger. Cuando Mini volvió a casa, su padre ya había llegado. Estaba sentado en el cuarto de estar frente a Moritz, que tenía los brazos cruzados y miraba fijamente el techo de la habitación. Delante del chico sobre la mesa había un papel. ¡Venga, escribe de una vez! Mini se sentó junto a Moritz porque quería demostrarle su apoyo. Papá arrugó la frente y la miró con cara de mal humor. Mini apoyó una mano en la pierna de su hermano. Notó que a Moritz le parecía bien. De lo contrario, le habría apartado la mano enseguida. Estoy hablando con tu hermano muy seriamente, dijo papá. Mini asintió y siguió sentada. Aunque sabía perfectamente que él no quería que participara en aquella conversación tan seria, le preguntó a Moritz, ¿qué es lo que tienes que escribir? Moritz siguió mirando muy fijamente el techo y dijo, Tengo que pedirle disculpas a ese Shodel, pero no lo haré porque yo no he hecho nada. Papá se puso furioso. Con la cara roja se levantó de un salto y gritó que Moritz no se iría hasta que hubiera escrito la carta. Aunque se pasara una semana allí sentado. Y tampoco recibiría su paga semanal. Y además, estarás castigado sin salir. Papá se fue a su dormitorio y cerró la puerta de golpe. Esto es como una pesadilla, dijo Moritz, y apoyó la cabeza sobre el hombro de Mini. Mini pensó, si Moritz tiene que escribir una carta al tal Shodel, entonces es que sabemos que es su señas. No tendrás que ir a ver a la directora. Miró encima de la mesa, en el sitio donde se había sentado papá, había una hoja de papel en la que ponía, Shodel, calle del monte 7. La niña se guardó el papel en el bolsillo de la falda. Pasó suavemente la mano por la cabeza de Moritz y dijo, Lo vamos a arreglar. Tengo dos pistas bastante buenas. Al acariciar la cabeza de Moritz, Mini notó que estaba muy caliente. ¡Mamá! gritó. Moritz tiene fiebre. ¡Todo este lío ha hecho que se ponga malo! Mamá y papá salieron del dormitorio. Él trajo el termómetro y se lo metió a Moritz en la boca. ¡39 grados! Mamá llevó a Moritz a su habitación. Le ayudó a cambiarse, le tapó con la manta y le dijo, Ningún asunto, por grave que sea, merece que te pongas mal. Durante la cena, mamá y papá tuvieron una pequeña discusión. Ella decía que Moritz se había puesto malo a causa de los nervios porque se sentía muy desgraciado. Él aseguró que nadie tiene fiebre a causa de los nervios, que a lo mejor era cosa del sarampión, que había muchos niños con sarampión, que los dos hijos de su secretaria lo estaban pasando, que seguro que era una casualidad que Moritz se hubiera puesto malo precisamente en aquel momento. Mini miró a su padre, muy enfadada, y gritó, Si a mí me hicieran una injusticia así, también me daría mucha fiebre. Él sacudió la cabeza. No seas tan testaruda, Mini. El billetero estaba en el bolsillo de tu hermano. Nadie puede pensar lo contrario. Pues yo sí. A la mañana siguiente, Moritz seguía teniendo fiebre. Antes de marcharse al colegio, Mini se asomó a verle. Quería contarle que sospechaba de Peter, y que iba a hablar con Franz Schudel para preguntarle dónde le había desaparecido la cartera. Pero Moritz estaba tan débil y cansado que ni siquiera pudo levantar la cabeza. Así que Mini no le contó nada y salió de puntitas de la habitación. Cuando iba camino del colegio, se le acercó Maxi, muy emocionada. La saludó con un periódico que llevaba en la mano y gritó, Vamos a convertirnos en la sombra de Peter. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Mini. Vamos a observarle a todas horas, informó Maxi. Y añadió que en el periódico ponía que había un ladrón en la línea 5 del tranvía, y que no pasaba un día sin que se produjera un robo. Y todas las mañanas Peter iba y venía del colegio en la línea 5. Con toda seguridad, estaba claro que Peter era el ladrón. Si tuviera suerte y le pillaran con las manos en la masa, el caso estaría resuelto y podrían demostrar que Moritz era inocente. ¿Y qué digo yo en casa para explicar por qué me voy temprano y vuelvo tarde? Maxi también había pensado en eso. Podrían decir en casa que tanto por la mañana como por la tarde habían ensayos para la función de Navidad. Pero yo no sé mentir, aseguró Mini. Sí, es por Moritz, lo conseguirás, afirmó Maxi. Mini no se atrevió a llevarle la contraria, aunque sabía que mintiendo era una absoluta calamidad. Cada vez que lo intentaba, su madre lo notaba. Y Mini veía otra dificultad más. Peter la conocía y también conocía a Maxi. Seguro que se sorprendería si de pronto las dos viajaban en el mismo tranvía que él. Maxi dijo, por si acaso, vamos a disfrazarnos. A la mañana siguiente, Mini salió de su casa a las 7 y cuarto. Mamá no había sospechado nada. Ni siquiera escuchó con demasiada atención cuando Mini le habló de los ensayos de la función de Navidad. Tenía que cuidar al pobre Moritz y estaba muy preocupada por él. Mini salió corriendo. La parada en la que Peter cogía todas las mañanas el tranvía se encontraba bastante lejos. Allí estaba ya Maxi esperando. Llevaba una bolsa muy grande. Por fin, exclamó. Peter está a punto de aparecer. Llevó a Mini hasta el portal más próximo y sacó de la bolsa dos gorros de lana, dos enormes gafas de sol y dos largas bufandas de rayas. Date prisa, dijo. Si no, se nos va a escapar este granuja. Apenas un minuto más tarde, ambas salieron del portal. Ni sus propias madres las habrían reconocido con aquella pinta. Y Peter, que entre tanto había llegado ya a la parada del tranvía, tampoco las reconoció. No prestó ninguna atención a esas dos niñas tan abrigadas que había detrás de él. Solo ojeaba un libro de Mickey Mouse. Llegó el tranvía. Mini y Maxi subieron justo detrás de Peter. Él se sentó en un asiento libre y se puso a leer. Durante las dos paradas que duró el trayecto, estuvo mirando su libro de Mickey Mouse. Luego, se bajó y se dirigió hacia el colegio. Mini y Maxi bajaron tras él y desaparecieron en el portal para quitarse el disfraz. Es normal que no lo consigamos al primer intento, dijo Maxi. Y guardó los gorros, las gafas y las bufandas en la bolsa. Para seguir a una persona, hace falta mucha paciencia. A mediodía, Mini y Maxi tampoco tuvieron éxito. Peter subió al tranvía en compañía de otro niño. Hasta que se bajó, le estuvo explicando qué hay que hacer para ser el más rápido nadando crawl. Al día siguiente, Mini y Maxi tampoco tuvieron suerte. Peter llevaba un Walkman y tenía los auriculares puestos. Iba tarareando una canción y moviéndose al son de la música. En el tranvía, incluso cerró los ojos. Casi se le olvidaba bajarse en su parada. Y al mediodía, lo mismo. Peter llegó a la parada, sumido en la música del Walkman. Casi se le olvida subirse al tranvía. Cuando estuvo dentro, se quedó junto a la puerta mirando por la ventanilla. ¿Y qué pasó? Pues que una señora le preguntó a Mini. Estamos casi a 20 grados. ¿Por qué te vistes como si estuvieras en pleno invierno? La mañana del tercer día, Peter llegó bastante tarde a la parada del tranvía. Se apoyó en una papelera. Sacó un bocadillo de salchichón de la mochila y empezó a comérselo. A su lado había una anciana. Rebuscaba en un monedero que tenía en la mano. La pobre mujer debía de ver muy poco porque se acercaba mucho al monedero a los ojos. Por fin sacó el billete del tranvía. Y sin querer, un billete de mil chelines se le cayó al suelo. La señora no se dio cuenta. Las demás personas que había en la parada tampoco se dieron cuenta. Pero Peter lo vio. Se agachó y cogió el billete. Perdón señora, se le ha caído esto. La anciana le dio las gracias a Peter. Incluso quería darle una recompensa pero él le dijo, No, 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 ni se le ocurra. No es un ladrón, seguro que no. Minnie se quitó el gorro de la cabeza, se guardó las gafas de sol y desenroscó la bufanda del cuello. Bien, tendremos que seguir la segunda pista y averiguar dónde desapareció la cartera de Frank Schudel, propuso Maxi. Y si tampoco sirve de nada, preguntó Minnie desesperada. Entonces ya no sé qué hacer, dijo Maxi. Y se quitó también el gorro, las gafas y la bufanda. Justo cuando guardaban todo en la bolsa, Peter se volvió hacia ellas. Hola Minnie, exclamó. ¿Qué haces aquí? Yo, yo, pues... Tartamudió ella y no supo más qué decir. Maxi señaló una tienda. Teníamos que comprar una cosa en la droguería, respondió sin vacilar. Luego subieron al tranvía con Peter. Este le preguntó a Minnie si Moritz estaba realmente enfermo. Pues claro que sí, está muy mal, dijo Minnie. Tiene cuarenta y medio de fiebre, gritó Maxi. Naturalmente estaba exagerando mucho. Aquella misma mañana la temperatura de Moritz había ido a treinta y siete grados y medio. Bien, dijo Peter. Es que todos los niños de la clase dicen que se quede en casa porque no se atreve a volver al colegio. Pues vaya clase tan tonta, gritó Minnie. ¿Acaso crees que mi hermano puede provocarse la fiebre? Y Maxi añadió. Él no ha robado nada, así que puede ir al colegio cuando quiera. Minnie estaba muy agradecida de que su amiga defendiera de aquel modo a Moritz. Cuando llegaron a la puerta del colegio, Maxi dijo. Ve ahora mismo al despacho de la directora y pídele las señas de Franz Schödel. Sí las tengo desde hace mucho tiempo, exclamó Minnie. Sacó la hoja de papel del bolsillo y le contó a Maxi cómo la había conseguido. La calle del monte está muy cerca. Y como Franz Schödel no iba a su colegio, el de la plaza, seguró que iría al de la calle de más abajo, opinó Minnie. Y a no ser que estuviera en el primer curso, no saldría hasta la una, dijo Maxi. Cuando salgamos de la clase, iremos allí y le esperaremos. Pero no lo conocemos, dudó Minnie. ¿Cómo vamos a encontrarle entre tantos niños? Pues preguntando, respondió Maxi. ¿Pero a quién? Preguntó Minnie. ¡Oh cielos! Se lamentó Maxi. Tú siempre ves problemas donde no los hay. Si preguntamos a uno de cada cinco niños que salga del colegio, alguno le conocerá. Eso espero, dijo Minnie. Cuando acabaron las clases, Minnie y Maxi se fueron al otro colegio y esperaron en la puerta a que salieran los niños. A uno de cada cinco le preguntaban, Por favor, ¿conoces a Franz Schödel? ¿Cómo no? Es ese gordo y bajito. Minnie y Maxi salieron corriendo tras el gordo bajito. Lo alcanzaron en una esquina mientras esperaba que el semáforo se pusiera verde para los peatones. Casi le puso la mano en el hombro. Perdona, tenemos que hacerte una pregunta. ¿Cuándo y dónde te desapareció tu billetero? Franz Schödel contestó, Ya me lo han devuelto. No faltaba nada. Si habéis encontrado uno, no es el mío. A pesar de todo, dinoslo por favor. El lunes probablemente en el dentista. De pronto, a Minnie empezaron a temblarle las rodillas y el corazón le latía con fuerza y notaba un zumbido en los oídos. ¿En qué dentista? Preguntó. Se había quedado casi sin voz. El doctor Berger respondió Franz. ¿Algo más? Parecía sorprendido. No, gracias, susurró Minnie. Bien, entonces, adiós, dijo Franz y siguió andando. ¿Qué te pasa? Preguntó Maxi. Te has puesto muy pálida. Minnie dijo. Moritz también estuvo el lunes en el dentista. No me digas que estuvo también en la consulta del doctor Berger, gritó Maxi. Minnie asintió. Entonces suspiró Maxi. La historia ha terminado. Lo siento. Le pasó a Minnie la mano por la cintura y la apretó contra sí. La cabeza bien alta. Vete a casa y dile a Moritz que es un idiota. Minnie asintió. No podía hablar. Estaba a punto de echarse a llorar. Ha salido bien el ensayo, le preguntó su madre cuando Minnie volvió a casa. Minnie no quería seguir mintiendo. Se echó al cuello de mamá y le dijo que no estaba ensayando la función de Navidad. Que había querido probar la inocencia de Moritz, pero no había sido posible. La madre acarició a Minnie. No le importó nada que su hija hubiera mentido. Te comprendo, dijo. Yo tampoco puedo creer que Moritz sea un ladrón. Y le pidió que le contara a Moritz todo lo que ella y Maxi habían averiguado. Quizá entonces comprenda, añadió mamá, que no sirve de nada seguir mintiendo. Moritz estaba en la cama, tumbado boca arriba con los ojos cerrados. ¿Estás mejor, Moritz? ¿Qué pasa con tus dos pistas seguras? Minnie se sentó en la cama de Moritz. Le daba pena a su hermano, aunque fuera un ladrón. Contarle así de golpe lo que había averiguado le resultaba un poco difícil. Pensó, ¿cómo podría hacerlo para no herirle? Mientras reflexionaba, miró hacia el escritorio de Moritz. Junto al escritorio había una silla. En el respaldo estaba la chamarra de su hermano. Minnie miró fijamente la chamarra. Luego se puso de pie de un salto y la cogió. ¡Moritz! Gritó. Tienes un agujero en la manga derecha de la chaqueta. Moritz abrió los ojos. Bien, ¿y qué? Muruló con voz débil. ¿Qué importa? No sé cuándo me la he hecho. Y esa mancha roja de tinta tan grande en la espalda tampoco la tenías antes, gritó Minnie muy agitada. ¡Moritz! ¡Esta no es tu chamarra! Moritz se incorporó en la cama. Miró a Minnie desconcertado. ¿Qué estás diciendo? ¿De quién es entonces? Ahora piensa bien, Moritz, dijo Minnie. ¿Llevabas la chamarra cuando fuiste al dentista? Moritz asintió. ¿La tuviste puesta todo el rato? Preguntó Minnie. La colgué en un perchero, dijo Moritz. ¿Había algún otro niño en la sala de espera? Preguntó Minnie. Un gordo y bajito me parece, dijo Moritz. ¿Colgó él también una chamarra en el perchero? Preguntó Minnie. No tengo ni idea, dijo Moritz. Él ya estaba allí cuando yo llegué y no le vi cuando se fue. Minnie sacudió la chamarra en el aire. Ya lo tengo, gritó. Mamá, mamá. Mamá, esta chamarra es de Frank Schödel. El muy tonto tomó tu chamarra cuando se fue y tú tomaste la suya con la cartera adentro. Una hora más tarde, Moritz ya no tenía fiebre. Estaba totalmente curado. Mamá llamó a papá a la oficina y le dijo que los nervios sí podían dar fiebre y papá le encargó que le dijera a Moritz que sentía mucho no haberle creído. También le encargó que le dijera a Minnie que estaba orgulloso de tener una hija tan superlista. Aquella tarde fueron papá, mamá, Moritz y Minnie a casa de Frank Schödel. También Maxi fue. Frank y sus padres se quedaron asombrados al saber lo que realmente había pasado. Y el chico le dijo a Moritz, La chamarra me estaba más estrecha que antes, pero pensé que había vuelto a engordar. Y Maxi le dijo a Minnie, Realmente, tú eres mejor detective que yo. Minnie se alegró mucho, pero se puso todavía más contenta cuando Moritz le dio un beso y le susurró al oído. Ha sido magnífico por tu parte. Eres una hermana estupenda. Color en colorado, este cuento se ha acabado. Compártenos tus actividades por medio de los hashtag Crecemos Leyendo y hashtag Soy Voluntario Tech en redes sociales. Gracias por ver el video.